Aprendamos juntos de este mundo mágico de las plantas. Si quieres vida en tu jardín, cultiva flores y árboles. No solo ayudas a la naturaleza, te ayudas a ti mismo, ya que al cultivar plantas cosecharemos flores, frutas y felicidad. Y esos árboles nos regalan aire fresco. Recuerda, no solo eres un jardinero o jardinera, eres un héroe de las plantas. Dios te bendiga. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Soy Yorlenia Avilés y el día de hoy me encuentro con una amiguita muy especial, amiguita de las primeras mamás plantiles que conocí, Bianzullapa. Así es. Con ella nos poníamos a platicar y ella fue una también de las que me apoyó con mi emprendimiento plantil. Entonces aquí estamos, vamos a aprender a preparar el sustrato, amigos, para las coronas de Cristo que ella me pidió. Que no se me dan a mí, no se me dan. Miren la mía, ¿ves? Ya la voy a enseñar. Toda feita, feita. ¿Ves? Entonces, esta es mi plantita. Entonces yo vengo a que ella me ayude a darle vida a mi planta. Entonces ahorita estamos preparando el que ella me dijo del sustrato, donde van a ir plantadas las coronas de Cristo, que se ponen súper lindas, porque ella las tiene súper lindas. Sí. Súper, Mónica. Dice, no lo digo yo, lo dice mi amiga. Así que comencemos, amiguitos. Y bueno, amigos, bueno, y ustedes saben, ya saben qué es lo que utilizamos. Bueno, los que están aprendiendo sobre el planta saben lo que utilizamos. Tierra de hojarasca. Lo que pasa es que mi amiga es antisocial. No, no tengo Facebook, no tengo Instagram, solo tengo WhatsApp. Ni en YouTube. Nada. Porque ni se enteraba que yo tenía un canal en YouTube. Nada, nada. Es la primera vez. Pero, o sea, vamos a preparar el sustrato. Ya saben, amiga, tierra de hojarasca. Miren, hasta no importa si ni hojitas todavía, igual lo vamos a hacer un marol por ahí para las plantas, para que pongan bien bonitas y rebustas. Sirve de abono. Sí. Entonces, miren, aquí pusimos una mate, una de estas. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, les voy a dar la explicación. Si vamos a hacer poquito, podemos utilizar una macetera de esta de referencia. Por ejemplo, le ponemos uno de estos de tierra de hojarasca, uno de esto, estiércol. Este es estiércol, amigos, el estiércol de la vaca. ¿Cómo se me dice? Estiércol. Ah, bueno, estiércol. Y le vamos a poner casilla de arroz. Sí, vamos a irle agarrando, porque la verdad que yo preparo así a la sal, un montón de sustrato, entonces yo le voy viendo el punte. Pero para esta vamos a ver cuánto vamos a utilizar. De caso, yo creo que vamos bien a utilizar dos de esta o bien una y media, depende. Vamos a observar bien el sustrato. Se va, esta materia la dejo por allá. Mire, amigo, mi amiga trajo esta gran matera para poner esta plantita. Le digo que la va a matar, definitivamente. Trajo así la pobre planta. En vez de darle vida, la voy a matar. La traje para que sobreviva. Entonces vamos a trasplantar. Ya tenemos el estiércol, miren, tiene que estar convertido en tierrita para que no le vayan a poner caca, o sea, estiércol verde. De vaca que esté verde, tiene que estar seca, me dice mi amiga Yorleni. Y yo lo iba a hacer con el estiércol que todavía está verde, fresco. Entonces tiene que estar seco, me dice ella. Imagínense, ayer me dijo mi amiga que iba a trasplantar sus plantas con sustrato a base de estiércol. Yo le digo que mejor venga para que prendamos. Y yo no sabía que la señorita quería ponerlo en estiércol fresco. Entonces iba a matar las plantas. Lo que iba a hacer es que al siguiente día cuando fuera a ver sus plantas, iba a matar todas chamuscadas, quemadas. Las pobres plantas, vale más que vino aquí. Me va a decir gracias a plantas de aquí a unos días. Yo la quiero ver cuando esté florecida. Sí, me va a mandar fotos, ¿verdad? Le voy a mandar fotos para que la publique y que le diga a ella cómo me fue con mi plantita que está toda desnutridita. Sí, entonces vamos a comenzar. Así. Ok, entonces ya, una materia de estas, de estiércol, una de estas yo le puedo hacer mucho. Miren, se llenó. Ahora vamos a sacar la casulla de arroz. Eso era un saquito, me pudieron traer. Pero yo pensé que un saquito era un saquito de una roba y es un sacote. Un sacote, dice usted. Necesito como 10 sacotes de estos para trasplantar todas mis plantas. Dios. No he estado trasplantando, mis amiguitos saben. Han estado pidiéndome trasplante ya. Pero ahorita ya van a ver un trasplante. Sí, aunque sea de la planta de mi amiga. Aunque sea de esa plantita toda raquítica. No diga eso, esa planta ya va a poner súper hermosa, así como nosotras. Ay, hermosa. Vamos a mezclarlo. Venga, a mi amiga no le da asco. Hay personas que sí le da asco. Están aquí. Pero como esto ya está convertido en tierrita, después te vamos a dar una buena lavada. De todo modo, el estiércol de la vaca es más sano que el excremento del ser humano, porque el ser humano come de todo y la vaca solo es sacate. Sí, sacate. Entonces es un estiércol no contaminado. Hay mucha gente que le da asco e incluso el mondongo. Nosotros lo comemos súper. Me encanta el mondongo. La sopa del mondongo me encanta. ¿A quién no? ¿A quién no? Bueno, pero hay personas que sí no les gusta. Vamos a mezclar el marol. La estamos haciendo una sola aquí ahorita. Un delicioso marolito. Un delicioso manjar para las plantas. Ya se están lambiendo las barbas. Sí, ya se están lambiendo las barbas. Que va a probar de este delicioso manjar. Ahora sí, le aseguro que si usted ya fuera hecho mis videos y hace tiempo tuviera plantas bonitas, tengo suscriptoras que me han mandado videos de sus plantas, o sea, súper lindas. Entonces si yo tuviera, entonces ya tuviera mis plantas bonitas, porque hubiera aprendido. Sí. Pero ahorita estamos aprendiendo. Y qué más que directamente con la señorita. Sí, experta. No diga experta. Estamos aprendiendo aquí, amiga. Yo estoy aprendiendo, amiga. Yo. Usted ya sabe. Bueno, hemos estado trabajando con estas coronas de Cristo casi como un año. Un año y medio. Ya por año y medio. Y pues sí. Digo yo que le he ido hallando. No sé si. Las tiene todas bonitas. El clima me ha ayudado también. Creo yo. Tiene todas sus plantas muy bonitas. Vamos a echar. Voy a echarle un solo. Mire, con uno, uno y uno y va a salir bien el sustrato. De verdad que no tiene que ir muy, o sea, como él. Tiene que ir así. Más que este, acaso ya está fresquita, mucho mejor, más drenante. Fresquita. Pásenme la ceniza, por favor. Amigos, le vamos a poner ceniza. Pero miren, no hay que ponerle mucha ceniza. De hecho, este le voy a poner solo la mitad de esto. Ceniza de leña, amigos. Ceniza de leña. Cuidado. El fogón, el fogón del que utilizamos en el fogón para cocinar. Entonces, lo que va quedando ahí, que es mi amiga, lo recoge y eso le mezcla también a su sustrato para las plantas. Sí. Porque eso ayuda como un buen fungicida. Como le vamos a poner estiércol, eso ayuda como un buen fungicida a que no le vaya a dar un hongo por las raíces. Eso ayuda bastante. Pero tampoco vamos a exagerar. Miren qué montón estamos haciendo y solo le pusimos esta pequeña matera. Ay, le eché todo. También tenía que echarle un poco. No, aquí le voy a quedar. Después, que mi amiga trasplante su plantita, amigos, uno tiene que regarla más o menos por unos seis días. La va a dejar sin regar para que no se le vaya a podrir. Si se le rompe una raíz, porque ahí la voy a sacar. La vamos a sacar de todo ese sustrato que mi amiga le puso, que parece una pelota de lodo. Un huevito de queco. Ay, no. Vida. 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 Póngale esa matera para que sobreviva el pobrecito. A mí no me gusta lastimarlos porque me ayudan con los mosquitos. Sí, se los comen. Ay, mira acá. Se va a cansar. Se va a cansar. Y allá abajo todavía está la mera tierra. No hemos mezclado bien. Sí, está abajo toda la tierra. Hay que sacar bastante de abajo. Voy a meterle por así. ¿Y con la pala, yo? Voy a hacer un desmarillo. Cuando acuerde no vamos a tener nada de tierra. Entonces, esto es el famoso sustrato que yo decía. ¿Cuál es el sustrato? ¿Cuál es el sustrato? Ahora ya verán. Este sustrato, amigos, no solo lo uso con las coronas. Sí, claro. Con las coronas tiene que quedar menos, como más con tierra. Ya para los cactus, pues le echo un poquito más de casulla de arroz. Y es el mismo sustrato que yo utilizo con mis cactus y suculentas. ¿Y para las rosas del desierto también se puede utilizar? También es el mismo. Yo lo utilizo y me va súper bien con ellas. Ahorita en invierno, por ejemplo, mis rosas del desierto es donde usted puede ver que pasaron aquí afuera. Están hermosas. Y no se pudieron, no he tenido problemas con ninguna de ellas. Están bellas. Y eso que estuvo lloviendo, usted sabe, casi un mes, dos meses seguidos. Pero no, gracias a Dios no sufrió ninguna mal. Eso sí, a las rosas del desierto que tengo al exterior, les puse carbón en la parte de abajo para que drene y no se vaya a encharcar. Entonces esto drena rápido y no se puede. Pero esto es un buen drenaje. El agua no quiere estancada, pasa de un solo. Sí. Moja raíces. Y si moja raíces, se hidratan y pasa de un solo. Tiene siendo el sustrato. El famoso sustrato. Ahora ya sé cómo preparar. Pero tendré que venir a traer aquí la tierra, porque yo no tengo la tierra. Y también el estiércol. El estiércol, sí, porque yo tengo un estiércol que está no apto para las plantas. Como me dice mi amiga Jorleni, que las iba a matar en vez de darles vida. Yo creo que eso ha hecho con unas plantas que les han muerto. Más bien le está echando la culpa a alguien que conozco. El estiércol, estiércol de vaca que fresca. Y por eso se me ha muerto. Bueno, mire, ya está rico el manjar. Un delicioso manjar para las plantas. ¡Qué locura! Y así es como se ve este estiércol. Miren qué sueltecito. O sea, tenemos que tener un sustrato súper suelto a la hora de sacar nuestras plantas y sacar raíces. O sea, para empacar no tengo ningún problema con este estiércol. Yo le sacude y sacude todo el sustrato que digamos. Para los que no saben qué es el sustrato, pues así le decimos a la tierrita que utilizamos. O sea, que va a la plantita. Entonces pasenme la materia. Yo no sabía qué era el sustrato. ¿Hasta ahora? Hasta ahorita sé. Bueno, vamos a sacarle esta. Vamos a sacar la planta de mi, querida amiga. Vamos a la plantita, enséñela. Es toda feita. Después la voy a mandar. ¿Y qué le puso la parte de abajo, señora? Nada. Y es que esto, esto, mire a mí. Arena. Arena. ¿Y para qué le puso arena? Arena. Es lo que me habían dicho a mí que le pusiera arena. Ay, no. Yo creo que esa persona que le dijo eso a usted la odia. Porque le dijo que le ponga arena. O más bien odia que tenga flores a usted. No es la tierra indicada para ella. La arena. Y para las rosas del desierto tiene que ser arena. No, así le pongo yo. Ahora dígame, ¿cuánto tiempo tiene esta planta, mire? Un montón. ¿Cómo cuánto? Como cinco meses. Ah, pues estaba de buen tamaño porque me imagino que era un esqueje pequeño. Era un esquejito pequeñito. Pero mire, sus raíces hemos desarrollado. Sí, todas chiquititas. Pero era pura arena. Era pura arena. Dios. Nada se arrastró. Y eso no es una buena vitamina para las plantas. Sí, porque no le puso nada más, solo arena. Y todas sus plantas, cactáceas, las tienes. Así. Wow. Anantes me han echado flor, ¿verdad? Sí. Cierto que, pues dicen que en el desierto no hay mucha. Pero igual, o sea, mis plantas todas tienen. Todas, todas, todas. Mis pueros están bonitas. Sí. Porque todas las tiene con este sustrato. Sí, todas las están con ese sustrato. Y mis flores me vienen floreciendo. O sea, mis rosas del desierto, mis coronas, todas. Sí, todas. Y viera, amiga, viera, o sea, traigo un cactus. Cuando traigo el vivero vienen así. Y cuando le pongo este sustrato, como que se engorda de la parte de vidrio, unos cabezones ahí. La vitamina, la vitamina. Bueno, entonces ya le pusimos ahí. Ahora vamos a trasplantar esta señorita. Porque esta macetera es la ideal. No le va a poner una matera de este tamaño. La matera está grande. Porque no crecen. He observado que la planta que ponemos en una macetera demasiado grande, las raíces cuestan a desarrollarse, por lo tanto cuesta crecer. Cuando la ponemos en una matera pequeña, como esta, como que agarra a las orillas y como que hace impulsa a crecer. Sí, crece más. Más rápido. Así que vamos a ver esta plantita. Le doy 20 días para que engorda. Uh, 20 días. Sí, 20 días. Yo pensé que era más. Recuerde ahorita que la lleva, no le va a echar agua por seis días. Después ya la puede regar normal, como rega toda. Y que esté en el sol. Sí. No importa si se le pone media tristona, no le importa. Cinco días. Como está caliente. Unos cinco días. Y que le pegue sol. Sí. Mucho sol. No hay problema. Entonces, así está. De bien, no, pero se hace muy tarde. ¿Sabe qué? Yo me voy a llevar esta maceterita con tierra de esta, con este sustrato, para trasplantar una corona. Veo una... Esta peli. Una rosa del desierto. Sí, llévela. Todas las rosas del desierto que tengo, las tengo con arena o con pura tierra. Y ahí quedó su hermosa plantilla. Miren, qué linda se ve. Cuando ya me florezca, entonces yo le voy a mandar fotos a Jorleni para que se las muestre. Y para que veamos el milagro que se hizo con este sustrato. Uy, pero ya trae botoncito las pobrecitas. Miren. Sí, apenita. Pero están chiquiticos. Entonces, eso va a ser una buena vitamina para que broten más rápido. Ay, sí, porque con eso iba a pasar un año para florecer. Y bueno, amigos, ya saben. El mejor sustrato preparado aquí en Aprendiendo Sobre Plantas por Jorleni y su yapita el día de hoy. Aprendí mucho, aprendí mucho. No se te olvide suscribirte al canal para interactuar con muchas más personitas. Para que aprendan. Y sí se aprende de mucho. Sí. Aprendió mucho. Mucho, aprendí mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y bueno. Voy a consentir mis plantas. Bueno, entonces ahora sí. Póngase sustrato para que no se le olvide. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Mi amiguita va a llevar un poco de sustrato. Le vamos a conseguir un saco de casulla porque tampoco tiene. Y para que ella ya comience a preparar sus propios sustratos. Y ponga linda y vea todas esas hermosuras que tiene. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.